¿Qué te parece si esta noche nos robamos? ¿Qué dan cenizas si de este fuego nos gustamos? Nos entendemos más sin ropa, calmemos las ganas locas Yo sé bien que te provoca ¿Sabes qué mi amor? Olvidemos que somos él Liberemos el estrés, cometamos un delito Tú tranqui que yo invito, recordemos el pasado No lo hagamos complicado, disfrutarlo no es pecado Olvidemos que somos él Liberemos el estrés, cometamos un delito Tú tranqui que yo invito, recordemos el pasado No lo hagamos complicado, disfrutarlo no es pecado Me gustas más si se te quita lo de dama Que hoy la piel sea la única pijama Que queden dudas de si te amo o tú me amas Esas preguntas se resuelven en la cama Y ya ha entrado en gastos Olvidemos que somos él Liberemos el estrés, cometamos un delito Tú tranqui que yo invito, recordemos el pasado No lo hagamos complicado, disfrutarlo no es pecado Olvidemos que somos él Liberemos el estrés, cometamos un delito Tú tranqui que yo invito, recordemos el pasado No lo hagamos complicado, disfrutarlo no es pecado Olvidemos que somos él Olvidemos que somos él